Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy vamos a preparar unos deliciosos helados. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos deliciosos helados de choconueces. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 2 bananos, 1 taza de leche de almendras, 2 cucharadas de melado de panela, 8 nueces del Brasil, 1 cucharadita de aceite de coco y media cucharadita de esencia de vainilla. Para la cobertura necesitamos 2 cucharadas de aceite de coco, 1 cuarto de taza de cacao amargo y nips de cacao. Vamos a comenzar a preparar estos ricos helados. Hoy los vamos a hacer con el banano. El banano le da una suavidad al helado, así muy muy cremosa, pero también lo pueden hacer con otras frutas si ustedes quieren. Que sea una fruta con pulpa, como papaya, como mango, para que nos quede bien suavecito. Hoy lo vamos a hacer con el banano. Entonces solo vamos a procesar los bananos con las nueces. También pueden poner cualquier tipo de fruto seco. Hoy usamos nueces, pueden usar almendras, el marañón o el cajú, cualquiera, el que ustedes quieran. Vamos a poner esencia de vainilla, el aceite de coco, que también es otro ingrediente que nos ayuda a dar cremosidad. Vamos a medir en una tacita medidora una taza de leche de almendras o de arroz o de coco o cualquier leche vegetal que ustedes quieran. Y le vamos a poner aquí dos cucharadas de melado. Es poquito porque el banano es muy dulce, entonces para que no nos queden tan dulces, pero ya ustedes mirarán si quieren ponerle un poquito más o un poquito menos o no ponerle el meladito. Bueno, vamos a procesar esto, a licuar. La nuez también nos da cremosidad y si queremos agregarle adicional unos pedacitos de nueces, también es válido aquí todo. Todo se puede hacer para que hagamos unos helados pues como cada uno le guste más. Vamos a llenar unos moldecitos de estos de paleta que los venden. Estos los venden con el palito plástico, pero la verdad me gusta más ponerle palito de este, de paleta. Pero ellos vienen con unos palitos también, ustedes eligen. Entonces vamos a llenarlos. Si no tienen estos moldes pueden poner cualquier vasito o lo pueden poner en una sola, en un solo recipiente, una refractaria y luego sacarla con la, con la cuchara del helado también. Y listo. Entonces vamos a llevarlos a la nevera, al congelador. Y aproximadamente a la hora, hora y media que esté congelado, le vamos a meter el palito. Si se lo metemos ahora nos van a quedar los palitos torcidos. Entonces si lo metemos cuando ya esté empezando a congelar, lo podemos dejar en la mitad y nos queda perfecto. Entonces voy a llevarlos a la nevera y ya les muestro cómo vamos a hacer la cubierta que le vamos a poner a las paletas. Ya tenemos acá los helados, las paleticas listas. Miren cómo quedaron. Entonces vamos a hacer la cubierta. Vamos a derretir aquí aceite de coco. Y le vamos a agregar el cacao. Sin dejar de mover. Vamos mezclando, mezclando. Esto lo tienen que hacer un poco rápido porque si se enfría este aceite de coco, aquí ya le voy a apagar. Si se enfría el aceite de coco, pues se nos va a endurecer. Entonces tenemos que usarlo así. Entonces voy a ponerlo aquí. Y de acá entonces si ya le vamos a poner la decoración y lo metemos a la nevera otra vez para que se enfríe, que está bien caliente. Aquí le vamos a poner los nips de cacao, que son estos. Los nips son como unos como pedacitos de cacao amargo. También vienen a veces caramelizados, a veces vienen con un poquito de dulce. Estos son amargos si les gusta eso. Si no le pueden poner pedacitos de nueces, pedacitos de almendras, quinoa expandida. Ya ustedes mirarán si los quieren decorar o no. Bueno, a esperar que se me enfríe un poquito. Mientras tanto les voy contando en nuestras redes sociales. Estamos en la lunada, www.lalunada.com. Si quieren venir a la tienda, estamos en Galerías en Bogotá. Aquí van a encontrar muchos productos vegetarianos, proteínas, leches vegetales, harinas, el salgo que tanto les nombro, que siempre utilizo. Todo eso lo consiguen acá. En www.latiendanaturista.com y en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana y en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel. Bueno, entonces aquí voy a necesitar otro plato, porque este se me va a untar. Entonces vamos a ponerle el cacao así. Si las quieren completamente bañadas en el cacao, entonces la bañan totalmente. Si no, entonces solo le hacen rayitas. Vamos a ponerle a esta todo y miren como se va enfriando y él de una vez va quedando ahí bien compacto sobre la paleta. Entonces a los amantes del chocolate, pues esta es una muy buena forma de comer las paletas. Vamos a dejar esta acá. Le podemos hacer a otra unas rayitas, nada más. Al que no le gusta tanto el cacao, así podemos hacer otra con solo punticos. Ya ustedes empiezan a ser creativos y a decorarla de muchas maneras. Bueno, esta quedó con punticos. Y vamos a hacer esta, que es solamente aquí la puntica. Entonces vean la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer decorando las paletas. Recuerden que tiene que ser más rápido, así rapidito, porque si no se seca y se les va a dañar la formita que le quieran hacer. Listo, le podemos poner a esta unos nips para que vean como queda, pero tiene que estar mojado acá para que se le peguen. ¡Listos! Bueno, pues espero que les hayan gustado estas paletas. Vieron lo fáciles que son. Son súper ricas, súper fáciles de hacer. Solamente es tener un poquito de paciencia mientras se congelan. Pero ya nos vamos a lucir allá con nuestros niños, con nuestros invitados. En un día caluroso, comer una rica paleta bien saludable y nutritiva. Pues amigos, esto fue todo por hoy. Me encantaría que me enviaran sus fotos de sus paletas. Y que me muestren todas las delicias que ustedes hacen de la cocina vegetariana. Un abrazo para todos. Recuerden vernos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en Hogar TV Channel. Bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!